Hola Marcos, hola Nati, ¿cómo le va? Buenas tardes. Pero bien, todo bien, todo bien Marcelo. Muchas gracias por tu tiempo, por estar compartiendo y celebrando junto a nosotros estos 54 años de Canal 9, la imagen del Nordeste. Y por supuesto, imagino, bueno, contentos por llegar a esta edad, ¿no? Que son 54 años de informar, de entretener, de estar junto a la gente del Nordeste argentino. Claro, sí, la verdad que muy orgulloso Marcos, la verdad que nosotros estamos ya en un tercio de la vida de Canal 9 al frente y manejando este medio tan importante para toda la región, ¿no? Tanto para Chaco como para todo el Nordeste, porque realmente Canal 9 tuvimos la suerte y las ganas de trabajar, digamos, para que crezca de la manera que creció, con una colaboración importante de todos ustedes, digamos, que día a día forman este medio, digamos, de una manera casi, le diría, al mismo nivel, como decimos siempre, de cualquier medio de Buenos Aires, con presupuestos muchísimos más elevados. El trabajo sin fin, digamos, desde un principio que hemos tenido con Alejandro, que también obviamente está al frente todos los días del canal. La incorporación de Marcelo en la parte de noticias, como bueno, como lo está haciendo en los últimos años. La verdad que con una editorial impecable, intachable, digamos, tratando de siempre llevar la información certera, la información que quiere tener la gente, digamos, y tratar de ser lo más serio posible en la información para que este medio se destaque de la manera que se destaca, ¿no? Y la verdad que me siento muy orgulloso, tanto yo como mi familia, como mi hermano, con Héctor, que si bien es cierto, estamos en diferentes actividades, trabajando todos los días, digamos, pero estamos de alguna manera siempre conectados con este medio para aportar lo que podamos aportar nosotros como familia, tanto así lo hace también mi padre, que todavía, que todavía, la verdad que, digamos, con los años que tiene, está siempre al frente de muchas decisiones y de muchas cosas que, bueno, que hacen a que este medio siga adelante de la manera que lo hace, digamos, ¿no? Marcelo, ¿cómo fue la llegada de la familia Linke a Canal 9? ¿Cómo era el canal en aquellos años? Bueno, la verdad que fue de una manera muy especial, digamos, era un año particular, el 2002, después de la caída del 2001, bueno, la verdad que los medios han estado, no solo los medios, sino toda la actividad económica del país ha estado muy deteriorada y, bueno, dio la coincidencia y la casualidad de que uno de los medios de Buenos Aires, que, digamos, que tenía este medio, que era precisamente Telearte, que es la sociedad de Canal 9 de Buenos Aires, se quisiera desprender de este medio, digamos, por una razón económica y, bueno, tuvimos la suerte, la posibilidad, gracias a, bueno, a muchas personas que nos apoyaron en ese momento para poder entrar dentro de la posibilidad de adquirir este medio. Así fue y, bueno, la verdad que desde un principio lo hemos tomado con una responsabilidad enorme y, bueno, era un desafío muy importante tomar Canal 9 y hacerlo un medio tan importante como lo es hoy, porque Canal 9 estaba muy decaído en sus últimos años, digamos, antes de que entremos en la gestión nosotros, ya que era, digamos, una multinacional cual la tenía y, bueno, no le daba la importancia necesaria al interior del país, estaban muy enfocados en la capital, digamos, y estos medios eran medios repetidores, de alguna manera, de la programación que ellos generaban en Buenos Aires y, bueno, desde el primer día, desde el primer punto que hemos tenido la posibilidad de tomar a cargo este medio, junto con Alejandro, que ha desarrollado con nosotros toda la programación de este canal, nos hemos puesto el desafío, digamos, de generar cosas locales y de cosas que de alguna manera la gente se sienta representada. Y fue por eso también de que tratamos de regionalizarlo y de llevarlo más allá de los límites del Chaco y de tratar de que este medio sea un referente importante en el norte argentino con todas las, digamos, con todas las ideas que podamos aportar, siendo oriundos del lugar y siendo de alguna manera los que conocemos la zona y los que queremos de alguna manera que nuestros pueblos crezcan de la manera que lo están haciendo, digamos, ¿no? Claro. Marcelo, ¿cómo comenzó la relación entre ustedes, entre tus hermanos, también la relación de don Guillermo, ¿no?, con los hermanos Rubio, con Alejandro, con Marcelo, ¿cómo empezó todo eso? Bueno, con Alejandro nos conocemos hace mucho, Marcelo también, obviamente, somos prácticamente del mismo pueblo, pero, digamos, si bien es cierto, ellos han estado viviendo en la parte de su juventud, digamos, en Santa Fe, pero siempre, digamos, siempre han regresado a su pueblo y han estado en relación con su pueblo. Y en estos años, justo en el quiebre de estos años, a fines del año, de los años 90, prácticamente, a principios de los 2000, ellos han venido a trabajar con nosotros, han tomado el desafío de uno de los cables nuestros, digamos, desarrollar la programación local de nuestros cables, y fue cuando nos conocimos y cuando ellos estaban a cargo de generar la programación del videocable nuestro, cuando surge esta posibilidad, digamos, de adquirir Canal 9, y bueno, obviamente, digamos, digamos, de alguna manera, fue una decisión en conjunto de tomar este desafío, como lo decía anteriormente. Cuando surge esta posibilidad, la verdad que era muy grande para nosotros, Canal 9, nosotros, bueno, aquellos que tuvimos la posibilidad, quizás ustedes también, nos hemos criado desde chico, mirando Canal 9, para nosotros el interior, Canal 9, era la única señal que teníamos en el aire para poder verla en determinados momentos, después ha venido el tema de la multiplicidad de canales con lo que respecta al videocable, digamos, pero antes era solo Canal 9 y 11 de Formosa, como lo decimos siempre, y la verdad que Canal 9 para nosotros era la televisión, digamos, ¿no? Y bueno, después tenemos la suerte de esas cosas de la vida, digamos, de poder tener la posibilidad de poder, bueno, tomar esta empresa, de poder administrarla, y bueno, y entonces, junto con Alejandro y con Marcelo, fue la decisión de ese momento decir, bueno, perfecto, nosotros vamos como empresa para adelante, pero queremos que ustedes nos acompañen en formar una programación y hacer que este canal, bueno, tenga, digamos, la importancia en la programación local que es lo que buscábamos desde un principio, digamos, ¿no? Y creo que se dio, gracias a Dios. ¿Cómo nace el eslogan Imagen del Nordeste? Precisamente por eso, digamos, una de las cosas que yo le planteaba a Alejandro desde los primeros minutos que tuvimos en el canal era precisamente eso, trascender los límites de la provincia, digamos, Canal 9 estaba muy visto como un canal chaqueño solamente generado en el Chaco y para el Chaco, y lo que nosotros sentíamos o veíamos era que la irradiación del canal llegaba mucho más allá de las fronteras de lo que significaba la provincia y fue por eso que, bueno, que nos pusimos a pensar en una idea de eslogan, digamos, que trascienda los límites del Chaco y fue por eso que, bueno, que de alguna manera surgió Imagen del Nordeste que, bueno, que tan bien dicho de alguna manera no se presenta a nivel de todo el Nordeste argentino. Marcelo, ¿qué impronta o qué importancia después de tantos años de trabajo, incluso hasta el día de la fecha, ha dejado Don Guillermo Lín, que es su padre para toda la empresa, y por supuesto en ese ideal, en ese empuje justamente de emprendedores que llevan allí en esa parte de la provincia del Chaco y que se ha volcado a todo el Nordeste argentino? ¿Cuál fue la importancia de Don Guillermo en todo esto? Sin duda mucha. Mi padre, como digo, siempre ha sido el pilar de todo lo que es nuestra empresa hoy en general con todas nuestras actividades. Mi padre es una persona muy trabajadora que ha, desde muy joven, ha desarrollado muchas cosas y ha llevado adelante muchas cosas, diferentes tipos de actividades, y siempre le han gustado las cosas nuevas, los desafíos, y no importar bien exactamente, digamos, la materia, por así decir. Mi padre, de alguna manera, se ha desenvuelto en cualquier ámbito a desarrollar, digamos. La televisión era algo realmente muy necesario a fines de los 90, porque, bueno, desarrollar la televisión de alguna manera es como hoy Internet, digamos, era tener la posibilidad de ver televisión, la posibilidad de tener información de todo el país. Es por eso que junto con mi hermano, también con Héctor, han trabajado muchísimo en el desarrollo de videocables, hemos desarrollado videocables en toda la provincia, particularmente también en la ciudad de Resistencia, de Barranqueras, de, bueno, de todo el Gran Resistencia, y tener la posibilidad de comprar este canal, bueno, era un desafío que también, de alguna manera, era distinto al videocable, pero que tenía su similitud. Acá teníamos que trabajar más fuertemente en el contenido, en la programación, y a mi padre siempre le ha encantado, de alguna manera, ese tipo de cosas, digamos, y coincidiendo plenamente con nosotros en, digamos, en desarrollar todo esto. Así que desde él siempre ha surgido la manera de incentivarlo a Alejandro, a Marcelo, a Héctor, a mí, a, digamos, a seguir para adelante y generar esto que estamos haciendo. Así que el apoyo de él, los cimientos de él, sin duda son muy importantes para lo que somos hoy, ni dudarlo. Marcelo, sin duda fue muy importante y sigue siendo muy importante el trabajo que realiza Canal 9 en este contexto de crisis, de pandemia que estamos atravesando, por supuesto, todos los argentinos y todo el mundo, ¿no? Sumándose a nuevas tecnologías a través de Nueve Link, a través de Radio Nordeste, de Diario 21, para poder llegar cada vez a más gente, ¿no? ¿Cuáles son las proyecciones que hay a futuro también para Canal 9 en este sentido? Bueno, yo creo que infinitas, digamos, ¿no? La verdad que el trabajo que se está haciendo en conjunto como empresa de comunicación es muy importante. Estos medios que vos nombrás, Nueve Link, Radio Nordeste, todos están haciendo cuerpo, digamos, sobre lo que ya es hoy Canal 9 y que sin duda van a empezar a conformar los medios del futuro, digamos, ¿no? Estamos sufriendo cambios, cada vez lo vamos a sufrir más, eso es así. La tecnología, de alguna manera, siempre, digamos, nos va superando a nuestra imaginación, en las cosas que creemos que pueden pasar en poco tiempo y después quizás sucedan de doble manera a lo que nos imaginábamos. Así que, siguiendo en este mundo de comunicación y de tecnología, creemos que el futuro tiene mucho que ver con, digamos, con el amalgamiento de todos estos medios, digamos, ¿no? Es decir, donde vamos a poder generar muchos tipos de informaciones, mucha interactividad, que por ahí la televisión sola no lo puede hacer, poder tener un ida y vuelta con la gente, poder tener un filtro de la gente, trabajar sobre las opiniones de la gente, segmentar, trabajar en diferentes segmentos de pensamientos y de edades y de cosas que, bueno, que sin duda el futuro va a ser algo realmente muy desafiante, digamos, para la creatividad. Y, bueno, pero creemos que en eso estamos bien, digamos, gracias a Dios todos los chicos que trabajan, ustedes, todos los chicos que hacen todos estos medios en el día a día, digamos, son realmente muy creativos y tienen realmente un profesionalismo enorme, digamos, para formar esos medios del futuro. Y que no tengo duda que, bueno, que van a ser muy revolucionarios y que seguiremos seguramente liderando en el futuro con toda nuestra gente, como decía anteriormente, y sobre todo lo que pretendemos, nuestra gente del interior, nuestra gente del norte, digamos. Marcelo, hoy en día Canal 9 se llega prácticamente a un millón y medio de espectadores y obviamente por ahí sin revelar estrategias comerciales, ¿no? ¿Se piensa por ahí en ampliar lo que es el territorio de nuestra pantalla también? Bueno, siempre se piensa, Marcos, la verdad que siempre tenemos pensado grandes inversiones, grandes cosas. Si bien es cierto, bueno, estos momentos no son fáciles económicamente, estamos realmente peleando mucho la parte publicitaria, hemos tenido una caída muy importante en nuestra publicidad en lo que respecta al último año, con respecto a la pandemia, sobre todo lo que ha afectado económicamente a nuestros recursos, que sin duda lo tenemos siempre en mente y los proyectos que tenemos, como decía anteriormente, es avanzar, por supuesto, en que podamos crecer lo máximo posible. Nuestras metas son infinitas, digamos. No tenemos un techo. Lo que queremos es ir a paso firme y generando cosas de buena calidad y que la gente nos vaya aceptando en todo ese camino. Mientras la gente nos acompañe, seguiremos yendo y seguiremos seguramente invirtiendo lo poco, lo mucho que tengamos para generar, como digo siempre, este medio que de alguna manera, digamos, lleve mucha confianza a la gente en que estamos siendo imparciales, en que estamos con la mejor información, en que estamos en el lugar en donde tenemos que estar y que le estamos llevando a la gente lo que quiere tener. Así que, sin duda, eso, Marco, va a ser así. Marcelo, te hacemos la última pregunta y te agradecemos mucho también, de paso, por tu tiempo, por estar en comunicación con nosotros. ¿Qué mensaje le darías, en estos 54 años de Canal 9, a los casi un millón y medio de espectadores que nos están mirando en todo el norte argentino? Que nos acompañen, que nos acompañen, que crean en nosotros, que vamos a estar siempre al lado de ellos, que preferimos estar al lado de ellos en primer lugar y que todo lo demás, o sea, vamos a trabajar para que ellos se sientan bien informados, vamos a trabajar para que ellos consigan cosas a través de nosotros, que nosotros podamos ser, de alguna manera, ese medio que lo vincule con las instituciones y que puedan generarse estas ciudades y que, sin duda, una de las cosas que podría llevar a la reflexión es tratar de unirnos cada vez más, digamos, ¿no? Es decir, tratar de no estar separados, de tratar de entendernos, de tratar de generar una comunidad más unida, digamos, sin mucho agretamiento y de pelear por un mundo mejor todos juntos. Nosotros, de nuestro lado, siendo el nexo ante las instituciones, vamos a aportarle siempre esa seguridad. Ese sería mi mensaje para nuestros televidentes. Bueno, Marcelo, te agradecemos muchísimo por este contacto con nosotros. Ha sido muy amable, como siempre. Y, bueno, muchas felicidades para toda la familia Linke y para toda la gran familia de Canal 9. Bueno, igualmente. Gracias a todos ustedes. Gracias por estar. La verdad que un abrazo desde acá inmenso a toda nuestra gente, a toda la gente que trabaja en el canal, a la que trabajó, a la que estuvo. Un saludo enorme para todas aquellas personas que, digamos, de una u otra manera estuvieron relacionadas a Canal 9 y siempre apuntalando este medio, digamos. Hay muchísima gente que está atrás de este canal, no solo hoy, que lo ha estado en el tiempo y todos tienen el mérito enorme, digamos, de haber formado este canal y de que este canal sea lo que es gracias al esfuerzo de todos ellos. Muchísimas gracias, Marcelo, y un saludo muy especial para Don Guillermo y para Héctor también. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Un fuerte abrazo, Marcelo. Muchas gracias. Bueno, allí pasaba Marcelo Linke, el presidente de TV Resistencia Exactamente, hablando y repasando un poco lo que fueron y lo que siguen siendo, ¿no? Estos 54 años de Canal 9, sin duda el medio más importante del norte argentino, como bien lo dice el eslogan, ¿no? Canal 9, imagen del nordeste, que durante esta pandemia Marco ha hecho un trabajo inigualable, inigualable ante otros medios de comunicación, ¿no? Teniendo en cuenta de que se siguen sumando a las nuevas tecnologías, apostando y llegando siempre a toda la gente que del otro lado necesita informarse. Exactamente, Nati, y siempre como hace 54 años cerca de la gente, pegados a la gente, como bien decía Marcelo, siendo el nexo, ¿no? Entre lo que somos nosotros, la gente, los vecinos, las localidades del interior, las localidades capitales con las instituciones, ¿eh? Así que, felices 54 años para Canal 9, felices 54 años para todos ustedes que a lo largo de todos estos años estuvieron ligados y pegados a nuestra pantalla para entretenerse, para informarse, para pasar el tiempo, para estar unidos en familia, porque la pantalla de Canal 9 es eso, es unir a la familia, ¿eh? Alrededor de una mesa, alrededor de un living, alrededor de un sofá, alrededor de lo que es esta magia, ¿no? Que hace Canal 9 y la televisión de poder informarse diariamente, entretenerse todos los días y, bueno, sumando también a los medios, a sus hermanitos más pequeños, ¿no? Como decimos aquí en la familia, como Radio Nordeste, Diario 21.tv Así es, ahora si te parece vamos a una pausa y volvemos con más Noticiero 9.